Hola amigos de Autos de Primera, hoy tenemos otro primer contacto para ustedes y se trata nada más y nada menos que del nuevo Toyota Corolla Cross. Así es, la marca japonesa sigue ampliando su portafolio en nuestro país con este vehículo que la verdad muchos de ustedes seguramente estaban esperando. Va a estar disponible en cuatro versiones, dos de ellas híbridas, dos a gasolina. Así que acompáñenme a conocerlo en este primer contacto que he preparado para ustedes. Como pueden ver en el frente la verdad tiene unos rasgos muy característicos de Toyota, la parrilla trapezoidal muy agresiva, la verdad es que el carro se ve como bravo y hay algo muy característico en los modelos híbridos, esta versión SG más equipada de todas, es que el emblema de Toyota, recuerden, tiene el halo azul y en el nuevo Corolla Cross pues va a tener una, digamos, especie de aplique azulito en las luces para identificarlo también de las versiones a gasolina. El bomper y el frente la verdad son muy agresivos y de entrada pues va a llamar muchísimo la atención en las calles. Recuerden, este modelo llega ensamblado de la planta de Toyota en Brasil y está construido sobre la plataforma TNGA C. Dependiendo la versión va a equipar rines de 17 o 18 pulgadas, como esta es la versión más equipada, la SG pues tiene rines de 18 bitono, la verdad se ven muy bonitos. También se ve muy bonito el diseño de las partes negras que lo hacen ver mucho más robusto y algo que me gustó mucho es los pasos de rueda y los hombros muy marcados en este auto. Y por supuesto, lateralmente pues también para identificar que es un modelo híbrido, aquí vamos a encontrar el emblema de híbrido. Las barras de techo que obviamente son funcionales y esta versión son equipa, Sunroof. En cuanto a las dimensiones, este es un carro que mide 4,46 metros de largo, 1,82 metros de ancho y 1,62 metros de alto y la distancia entre ejes va a estar en los 2,64 metros. Lo curioso es que resulta ser 17 centímetros más corta que el Corolla Sedan y por ende también tiene 6 centímetros menos de distancia entre ejes. En cuanto al baúl, el Corolla Cross tiene una capacidad de 440 litros, es un poquito más pequeño que el Corolla normal que es de 470 litros, pero igual es muy buen espacio el que tenemos acá al interior, he visto que está muy bien fabricado y debajo vamos a encontrar la llanta de repuesto que es temporal. Ahora les voy a mostrar el interior del nuevo Toyota Corolla Cross, que es muy similar a otros modelos de Toyota, pero me ha gustado mucho la buena calidad de fabricación, plásticos blandos, en combinaciones con buenas texturas, algunos sacados metalizados, piano black, la pantalla central que es muy típica de Toyota, donde obviamente tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, es flotante, el volante en cuero en esta versión, también de muy buena calidad de fabricación, el computador de a bordo, por ejemplo en esta versión es de 7 pulgadas, donde vamos a ver el esquema híbrido, el velocímetro, el tacómetro, es muy típico de Toyota, y dependiendo de las versiones, pues vamos a encontrar cojinería en cuero micro perforado o por ejemplo Sunroof como en esta versión. Espero más adelante hacer una completa prueba reseña para contarles más detalles del equipamiento que trae el nuevo Corolla Cross. En cuanto a seguridad, viene de serie con 7 airbags, ABS, controles de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX para las sillas de los niños y asistencia de arranque en pendientes. Sin embargo, solo en la versión SG híbrida, tiene la suite Toyota Safety Sense con ayudas avanzadas a la conducción, como el control de crucero adaptativo, la alerta de punto ciego, la asistencia de precolisión frontal y el frenado de emergencia autónomo con detector de peatones y ciclistas. En cuanto a la configuración mecánica, el nuevo Toyota Corolla Cross resulta ser un modelo muy atractivo porque va a estar disponible en dos versiones, unas híbridas y otras con motor 100% gasolina. Las híbridas equipan un motor de 1.8 litros que desarrolla 96 caballos y 142 Nm de torque, sumado a uno eléctrico que desarrolla 71 caballos y 163 Nm de torque. Este va acoplado a una caja automática ACBT para gestionar la potencia y el torque conjuntos que en total son 122 caballos y 170 Nm de torque. Y tal como es su hermano, el sedán equipa baterías de hidrubro de níquel metal y no requiere recarga externa, o sea que se alimentan con la frenada regenerativa o con el uso del motor a gasolina. La otra opción es el motor 2.0 litros atmosférico que produce 169 caballos de potencia y 210 Nm de torque. Este también va acoplado a una caja automática ACBT con levas de cambio en el volante que simula 10 velocidades en modo manual y tiene botón Sport. Producida en la planta de Sobracaba en Brasil, la nueva Toyota Corolla Cross ya está disponible en todas las vitrinas de Toyota en Colombia. Los precios van a estar entre 84.900.000 pesos y 109.300.000 pesos para esta versión S&G híbrida que tuvimos hoy en este primer contacto. Como siempre, espero les haya gustado este video. No olviden dar like, compartir nuestros contenidos, suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.